¿Qué es la gestión de competitividad empresarial? ¿Qué es la gestión de competitividad empresarial? ¿Qué puede ser reduciendo costos o generando grandes volúmenes de ventas para poder llegar a disminuir el precio de los productos comercializados? ¿Qué es la gestión de competitividad empresarial? Se dice que las pymes o pequeñas y medianas empresas tienen la facilidad de generar estrategias competitivas porque se pueden adaptar más fácilmente al cambio estacional de cada producto. Si la demanda puede llegar a variar dentro de unos periodos quizás inesperados dentro del mercado, pues las pequeñas y medianas empresas se pueden acomodar mejor a esos cambios que tendrán en determinado periodo. También podemos ver que las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a generar los modelos de integración empresarial. Esos modelos de integración empresarial van orientados a un agrupamiento de empresas donde puedan llegar a generar un valor agregado en cuanto a compartirse tecnología, generar conocimiento, generar unas estrategias y unas políticas en conjunto que puedan llegar a establecer unas políticas y unas ventajas competitivas con la competencia. Entonces, ese agrupamiento o esa integración empresarial, esos clústeres, cómo pueden llegar a generar esa ventaja competitiva en la comercialización de productos, de bienes y servicios. Y vemos que hoy en día es uno de los modelos económicos que se está aplicando mucho en Latinoamérica, que es ese agrupamiento de pequeñas empresas. También otra de las ventajas competitivas o de otras estrategias que pueden generar las pequeñas y medianas empresas es el fortalecimiento de la productividad. Y ahí debería quizás en Colombia esté un poco por debajo de la media a nivel mundial de la generación del fortalecimiento de productividad. Esa productividad, pues la entendemos que es la relación que hay entre la producción de bienes o de servicios y cuáles son los recursos que se emplean para determinado fin. En Colombia, como digo, no somos muy buenos generando productividad y son muy pocas las empresas que han fortalecido, pero sin embargo el mismo mercado ha llevado a que las organizaciones entiendan que deben generar ese fortalecimiento de la productividad y ser más eficientes dentro de las organizaciones para poder competir con productos de menor costo y de mejor calidad. También otra de las estrategias es el desarrollo del talento humano. Es cómo podemos nosotros llegar a generar ese valor agregado de cada uno de los miembros de la organización, de cada uno de los colaboradores de los equipos tanto de producción como de comercialización, generando conocimiento, generando equipos interdisciplinares que sean capaces de desarrollar productos innovadores, innovadores y servicios de tal manera que puedan llegar a competir en el mercado. También está el fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación. Esa es una de las estrategias que deberían y que se deben implementar dentro de las organizaciones y más aún en las pequeñas y medianas empresas que tienen abandonado lo que es la generación de políticas orientadas hacia la tecnología, políticas orientadas a la innovación de cada uno de los productos y servicios que puedan ofertar y pues de igual manera la ciencia la tienen quizás olvidada dentro de sus procesos y se deben fortalecer porque es la única manera que pueden llegar a competir con las organizaciones grandes. Es generando planes de mejora continua a través de tecnología, a través de la innovación y desarrollo de ciencia dentro de esas organizaciones. De esta manera podemos llegar a generar en las pequeñas y medianas empresas unas políticas y unas estrategias serias y contundentes para poder fortalecer nuestros productos y servicios en un entorno competitivo como es hoy en día todos los mercados existentes. Entonces espero seguir acompañándonos a través de otros videos que puedan fortalecer en las pequeñas y medianas empresas unas ventajas competitivas que permitan estar a la altura de cualquier mercado y de cualquier organización. Muchas gracias. ¡Gracias!